¡Sala calor! 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 En cambio yo sé que sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser ni con la muerte Lo que no vale se bota, no se rindó la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada De eso otro no se brota, no se quiere brotar Por eso, brujer, te pido que si de mí no te acuerdes más De eso otro no se brota, no se rindó la vida jamás Por eso, brujer, te pido que si de mí no te acuerdes No se rindó la vida jamás No se rindó la vida jamás Con tu corazón Con tu corazón Te engañaron Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Te engañaron Tonto corazón Música Se baila, pasito para atrás, pasito para atrás Música ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso es suave! ¡Ey! ¡Rica! ¡Eso es suave! ¡Eso es suave! Música 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 Y si es del sabor Que lo baila es arrosísimo por acá Es la maripa Del sabor Música Y otra vez Y otra vez Rico, rico, rico Y con las manos se rieron ¿Qué pasó con las manos se rían? ¡Eh! ¡Todo se ríba! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! Eso es todo el saidel de la paz Oye, más que tú quieres Yo te lo voy a comprar Un carrito de paseo Te lo voy a regalar Esas cosas que tú quieres No las puedo comprender Todo en tus caprichitos Te lo voy a comprender Oye, más que tú quieres Yo te lo voy a comprar Un carrito de paseo Te lo voy a regalar Esas cosas que tú quieres No las puedo comprender Todo en tus caprichitos Te lo voy a comprar Oye, mi mamá Oye, mi mamá Te lo voy a regalar Si me pides cariñito Cariñito que es de amor Oye, mi mamá Te lo voy a regalar Si me pides cariñito Oye, mi mamá Te lo voy a regalar Si me pides cariñito Oye, mi mamá, te lo voy a regalar A todos, todo lo que tú me pidas Rojo, tó, 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 tó Sí Oye, mi mamá, te lo voy a regalar Si me pides un carrito, un carrito te daré amor Oye, mi mamá, te lo voy a regalar Si me pides un besito, muchos, muchos te daré amor Oye, mi mamá, te lo voy a regalar A todos, todo lo que tú me pidas Rojo, tó, 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 tó Y esta noche Ha llegado Esta noche es el ancho Y eso Directamente de Chivera, Oaxaca A no solo el mar Bueno, bueno, bueno Oye, sí, eh Esto es todo, Chivera Oye, mi mamá, te lo voy a regalar Oye, mi mamá, te lo voy a regalar Chivera Con la mano se ría, ría Arría, arriba, 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 eso No me sale muy a provocar Señoras y señores Señoras y señores Ayer que algo chimpia por otra Oye, mi mamá, te lo voy a regalar Con la mano se ría, con la mano, y con la mano, y con la mano, y con la mano, y con la mano, con la mano, rico, sabrosito, peinando y gozando ¿Dónde están las chamacas solteras? Mírenla 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 Como lo baila sola Es mi gran lola Es mi gran lola Mírenla Como lo baila y agita Un poquito en la colita Un poquito en la colita Un poquito en la colita Ya, ¡oh! Mírenla Mírenla La negra lola La negra lola Mírenla Como lo baila y agita Un poquito en la colita Un poquito en la colita Un poquito en la colita Para arriba Con lo baila y agita Un poquito en la colita Un poquito en la colita Mírenla Mírenla Como lo baila sola La negra lola La negra lola Mírenla Como lo baila y agita Un poquito en la colita Un poquito en la colita Para arriba Para arriba Con cerd bedeutet Un poquito en la colita Y levantando las manos Eso Eso Es, estilos, 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 estilos Es, estilos, estilos Es, estilos, estilos Es, extol tunes Ahí está, es la trompeta Es amor, amor Y como lo bailas molotar Con las manos arriba Con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba... Y ahora se pega... ¡Y�도 de ser a soledarias! Arriba, arriba eso... Dale Julio... ¡Revelle... Mucho lava... CenterCKL. Aprieta Damundio... ¡Esa de lupona! 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 ¡Esa de lupon! ¡Bailamos toda la noche! ¡Fascinante en el cometí! Y dije vamos a la esquina ¡Ratintón dijo que sí! Y los manantes histeros muallas ME COMENZARON EN EL MENTAL DE ASÍ ¡Así! ¡Así! Quechupale! Quechupale Ponch ¡No museum! Se gusta Jimmy, el conche Quieres una bomba, dame más, dame más Quieres un misil, dame más, dame más Quieres un perpero, dame más, me gusta mi taladro Me gusta mi taladro Con las manos arriba, dame más Y las mujeres lo bailan así, las mujeres lo bailan así A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha Linda baila Dame chocolate y te doy bombón 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 El nuevo ritmo de chocolate Con ese ritmo de quémate El nuevo ritmo de chocolate Con ese ritmo de quémate Y los hombres lo bailan así Las mujeres lo bailan así Para la izquierda, para la derecha Para la izquierda, para la derecha Ven a bailar Dame el chocolate y te doy pum pum 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 Eso ¡Solidí! Y con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con la capa más arriba, con las celas arriba, con las celas arriba, las celitas arriba Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo Y los solteros con las manos arriba, vueltas, vueltas, vueltas Y los solteros con las manos arriba, vueltas, vueltas Y los solteros con las manos arriba, vueltas Y los solteros con las manos arriba, vueltas ¡Vamos a ver!